hola soy Juan de Giancarlo Novias como cada jueves a las 7 de la tarde te doy la bienvenida con un nuevo vídeo el vídeo de hoy se dedicamos a Eva González Cerrada que en una publicación de la revista 10minutos.es de la que se hace eco el portal que me dices es referente a la noticia de que Tamara Falcó está sin vestido de novia a dos meses de la boda Eva tiene el detalle de de sugerir a Tamara Falcó que en Giancarlo Novias puede encontrar un vestido precioso para el día de su boda a buen precio por eso el vídeo de hoy se lo dedicamos a Eva gracias Eva respecto a la polémica que ha surgido con el tema de que si lleva razón la diseñadora o lleva razón Tamara Falcó con respecto a esta cuestión del vestido de novia yo tengo mi personal opinión siento curiosidad por saber cuál es la tuya antes de demostrarte el vestido en detalle que te voy a mostrar hoy siento curiosidad por saber cuál es tu opinión después de mostrarte el vestido yo te daré la mía la cuestión es piensas que Tamara Falcó por ser la novia tiene derecho total y absoluto a marcar las directrices del vestido que va a llevar de novia o por otra parte piensas que lleva razón la diseñadora la marca que le estaba haciendo el vestido que no desea salirse de los cánones o que se supone no estoy muy postrando con la noticia se supone que no desea salirse de sus canos de diseño como le pide en este caso se supone que le pide Tamara Falcó yo de momento te voy a mostrar como cada jueves en detalle este vestido de fiesta que te va a encantar hoy te voy a mostrar de cerca hoy te voy a mostrar en detalle este vestido de línea princesa con con tirante fino escote infinito con transparencia efecto tatuaje con un detalle de brillo en la cintura y con bolsillos un vestido ideal para para damas de honor para fiestas de quinceañera y está funcionando muy bien también este estilo en las graduaciones que cada vez se están convirtiendo más en una puesta de largo un tejido con cuerpo tipo micado y un vestido que después de utilizarlo en largo se podría cortar en largo midi que queda muy original como lo prometido es deuda y al principio del vídeo os he dicho que me iba a posicionar os voy a dar mi opinión desde el desconocimiento no tengo los datos tampoco me interesan especialmente de todo lo que ha sucedido con el tema de Tamara Falcó y la marca que le estaba confeccionando su vestido de novia en mi opinión y esta es mi opinión si la marca esto que voy a decir es un supuesto lo desconozco si la marca ha pagado a Tamara Falcó porque luzca uno de sus vestidos el día de su boda en mi opinión lleva razón la marca o la diseñadora con no desear salirse de sus cánones de diseño y os voy a poner un ejemplo vamos a imaginar coches o motos por ejemplo que alguien por ser muy famoso y tener dinero perciba dinero de una marca por ejemplo harley davison o porche en coches y posteriormente esta persona quiera que el equipo de diseño de harley de visión o de porche le haga una moto que sea igual que una ducati o que una sujuki en mi opinión si eso ocurre lleva razón la marca la firma con no querer salirse de su línea de diseño si por el contrario y desconozco como ha sido Tamara Falcó es la que paga a una atelier de una diseñadora se llame azucena o margarita da igual que con mucho postino con poco postil y y desea algo específico que se han comprometido a hacerle sin duda en ese caso debería razón ella en este caso la novia esa es mi opinión un poco la gallega pero pero por ahí van los tiros de de como como yo lo entiendo en cualquier caso espero que el vídeo de hoy también te haya gustado te ha entretenido recuerda que con tus comentarios compartiendo nuestras publicaciones nos ayudas a mejorar nuestras colecciones y servicios y aquí en yancarlo novias te ayudamos a lucir guapísima guapísimo en ese día especial e inolvidable gracias un saludo un saludo un saludo